El centro de Mazatlán Hoy día jueves 28 de junio de 2022 28 de julio de 2022 Aquí hay muchas flores De verdad Me gustan Además le gustaban así muy coloridas O sea no hay como las naturales verdad Pero pues hay ramos sintéticos que se ven muy bonitos Tan nubladito Estamos pasando por la avenida Aquí la externa Están reparando la luz Siento que hay más tiendas de zapato que de ropa verdad O como la ves tú En esta avenida veo mucha zapatería Aquí está el mercado municipal José María Pino Suárez No me lo está si descoma No me lo hace O como se terminó El ссылo a gente rev intersection Ase ¡está esta successful! Mojilla que le� wes Por favor Acero Lo que es It vol Shiraz Valero trim Ya, 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 ya. Vamos a dar una vuelta por el mercado. Estamos a tomar la calle. ¿Cómo se llama esta calle? El Choro Campo, creo. Es la calle que pasa por la catedral de Mazatán. El nombre de la catedral es Catedral de Nuestra Señora Inmaculada Concepción. Y la celebración de la patrona de Mazatlán es el 8 de diciembre. Está nuestra hermosa Catedral de Mazatlán. Ahora estamos por la calle Benito Juárez. Hoy ha sido un día nublado, hoy jueves. En la mañana amaneció lloviendo. Ahorita se encuentra nublado. Así ha estado todo el día. Pues por lo menos ha aminorado el calor. Ay, aquí en la esquina venden unas nieves bien ricas. Aquí, mira, a la izquierda. Nieves de garrafa. Está de nuevo el mercado municipal. Pues que aquí hay mucha comedera también. Mucho puesto, mariscos. Muchos turistas. Todos los días. Está ahí nomás en la de turistas. Si no solo por ser las vacaciones de verano. Todos los días del año. Arriba de allá. Mira, ve cuántos turistas hay arriba comiendo allá arriba del mercado. Y también abajo hay muchos puestos de comida. Y veis por aquel lado derecho, pero está cerrada la calle. Ay, Dios, esa es la Melchorocampo. Entonces, ¿cuándo era en esta catedral? No se equivoca. No se equivoque. Melchorocampo, la de atrás es Ángel Flores. No es la 21 de marzo. Ah, es la 21 de marzo. Es la 21 de marzo, ¿no? Acá es la 21 de marzo por esta catedral. Y mira, yo soy la más despistada. Ahorita vamos a regresar porque quiero filmarles un poquito del mercado municipal. Iba a tomar la bicatera, pero está cerrado. Abran a las 3 de la tarde. Centro de salud. Mira, la cumbre tiene añales. Vamos a tomar ahora la calle a Morelos. Ahí está mariscos del cuate. También son buenos mariscos, ¿eh? Pues es que aquí, la mayoría de las mariquerías, todas están muy buenas. La verdad es que tenemos, no es por presumir, pero tenemos... Una comida que hay que dar. Ajá, y luego el sabor del camarón es muy diferente a en otros lugares. Fíjate que una vez tan tuve, ¿no? O sea, no nos casamos, no nos conocíamos por Veracruz. Y hay un lugar que sí me gustó mucho la comida. Ah, sí? De Veracruz, en Tuxpan. Tuxpan, Veracruz. La verdad sí tienen muy buenos mariscos ahí. Ah, mira, pues, yo no conozco por allá, pero sí... Un día vamos a ir juntos. Sí me gustaría conocer esta parte de México que no conozco. Ay, Veracruz, me encanta lo que es el café de la parroquia. Aunque ya no tomo café, pero es de los altos hermosos. Yo sí tomo café, así es que... Ay, eres de los pocos raros que no toman café. Está como las personas que muy pocas no les gusta el chocolate. Ay, me encantó el chocolate. Y tú eres de ese porcentaje del café. A mí el chocolate me gusta. Me está la... ¿Ve cerrada la cantera? Sí. La catedral fue construida en el año de 1875. Tardaron 20 años para su construcción. Y tiene alrededor de 5 estilos mezclados. Aquí está el palacio municipal. Palacio municipal. La catedral tiene... El 21 de marzo, como tú dijiste. Sí, ¿verdad? El 21 de marzo. Aquí en la catedral tiene una arquitectura neoclásica, arábica, académica. Déjame ver este... Me faltan dos. Tengo alrededor de dos. Arábica, neoclásica, gótica. Gótica es el otro. Mira, está la calle Carnaval. Se llama calle Carnaval porque cuando, aunque ellos entonces Mazatlán estaba creciendo por aquí, eran los desfiles del carnaval. Ah, mira. En el año de 1897. Carnaval tiene más de 100 años celebrándose en Mazatlán. Me faltan otras arquitecturas de la... Barroca. Barroca por la... La arquitectura interior de las naves de la catedral. Destino barroco. Calle General Ángel Flores. Mazatlán. Ay, mi Mazatlán. Perlita escondida entre los... ¿Qué? ¿Cómo va la canción? La Plazuela República. ¿Cómo hay gente? Mira, de la tercera edad ahí, descansando. Caminas por la Plazuela. Estás con los zapatos boleados. Hay mucho boleador de zapato, ¿verdad? Que tienen años ahí trabajando. Vamos a tocar un estacionamiento para ir a grabar un poco el mercado de la ciudad. Acaba municipal. Ay, pasé por aquí, se me antojaron las tortas esas, Zambrano. Muy ricas tortas. Me mando un antojado. Tú todo quieres comer. Acá a la izquierda. Acá a la izquierda hay unas tortas que tiene... Ay, pero tú sí, tú sí te la acabas. Muy bien, mucha torta. Ajá. Ahorita compramos tamales de luce. Trata que me llegue el olor. Ay, sí huele riquísimo. Te voy a decirte, esos son los tamales de luce donde compramos en la esquinita, ¿verdad? Sí. Casi siempre tienen tamales ahí, ¿verdad? Todo el día. Todos los días. Y todos los días. Ay, mira, sacamos la lotería. O sea, para que no tengas ganamiento. Aquí encontré ese ganamiento, te gasto la lotería. Cuidado, creo que cruzamos... Ah, ya, pasará. Cuál rollo. Cuidado. Pues sí, hay mucha gente. Mucho turista, mucho nacional. Y el mercado tan lleno que estaba, nacional, turismo nacional, extranjero, también vi. Y arriba, todos los restaurantes llenísimos. Sí, todos están. Tienen precios muy accesibles, la verdad, y se ve que está todo rico. Es increíble los precios aquí en el mercado y los alrededores de la comida a los precios ya, por ejemplo, en la zona dorada, en lo que es otra parte. Pues, los precios varían, obvio, ¿verdad? Porque una parte, pues, una zona, pues, no sé a qué se deba, ¿no? A lo mejor los... También la presentación, el lugar. O los altos precios, de los... de la renta, no sé. Sí, las rentas allá son muy caras. Oye, aquí, pues sí, exactamente. Oye, un platillo de 80 pesos, desde Camarones a la Diabla, Camarones al Almojo de Ajo. Estamos hablando, o de la mitad, doy el precio aquí a la mitad. Sí, aquí vemos más negocios, más de este lado son boutiques y dulcerías. Esta es la calle Teniente Azueta. Antes se llamaba Barrio Nuevo esta calle, ahora se llama Teniente Azueta. Esta era la Barrio Nuevo, la tan mencionada, Barrio Nuevo. Dulcería. Mira, tus lentes, 199 pesos, incluye que está bien gratis, Armazón. 199, ahí está, mira. Sí, está barato. Lo puedes ver ahí, en la cámara, no lo puedes... No, no. 199 pesos, imagínate. O sea, lentes de... De graduación. De graduación. Cada vez que en el centro todo es más barato. Hay muchas súplicas también. Ajá. Miren, Jote, aquí, Dina. Qué aventura, ¿verdad? Venir aquí al centro y ver tanto movimiento. Y como te digo, para encontrarse saneamiento... Es lo único que no... Que puedes venir en el camión urbano, o sea, por ejemplo, se hace en los hoteles de la zona dorada. Toma el camión, camarón, sábalo. Cualquier tax también, pulmonía. Tax también, pulmonía. Así es. Pero el camión también va para la familia, que siquiera no quieren gastar tanto. Aunque te voy a decir una cosa. Toman una origa y caben 10, 12 gentes en la origa. Y te sale como si pagares el camión. La origa son camionetitas rojas, con techo, y se le vamos a origas. Y la pulmonía, pues, o sea, las conocidas pulmonías esas que son para 3, 4 pasajeros. Ahí está en la ciudad de Chupán. Todavía existe el Mago Maravilla, men. Te va a la primaria cuando viene el Mago Maravilla, a comprar los útiles escolares. So carne. So carne. So carne. Carnes de primera calidad, venden ahí en So carne. Bodega del plástico. Hacer en la ciudad de aluminio, barro, cuchillería. Están tomando ahora de nuevo en la calle Juan Carrasco. Ay, pero sabes que vamos a pasar por con las changueras. Están poniendo las changueras donde venden el camarón. Las changueras se les llama a un grupo de señoras. La mayoría de ellas, señoras, también hay hombres vendiendo camarón. Camarón, gallo, de achapul, postión, ¿qué más? Caracol. Caracol. Ostiones, almeja. Ostiones, pata de mula, cangrejo, almeja. Y aquí están, estos son, en la zona llamada Las Changueras. Camarón seco también. Camarón seco. Aquí hay más restaurantes de quemariscos, miren. Efren La Palapa. Restaurante Efren La Palapa. No hay cosas ahí, como hay mariscos. Sí, empanada. Ya salió el sol, se quito lo nublado. Salió el sol. Salió el sol. Sal. Como hay trabajos de construcción, remodelación. Mucho, ¿verdad? Sí, mucho trabajo. Cayo de hacha. Y ya, pues vamos saliendo del centro de la ciudad. Es que son los pollos bien ricos, que son asados. No, nada más que loma. Tan empinada. Uf. Chambla. No entiendo cómo no rebanaron bien el cerro. O sea, por lo menos darle una formita cóncava, no sé. Así como una panza así empinada, quien sabe cómo, ¿verdad? Ajá. Y aquí se ven los cerros de Mazatlan, que rodean el puerto. Mira qué bonita vista. ¡Azol! Vamos ahora. ¡Azol! Se vende todo ese lugar, mire. ¿Qué onda era la cru roja? Atrás, no, a un lado. La cru roja sigue siendo la cru roja, no? Pero a un lado no sé qué era. Los pichis mariscos no le pusieron la N, le pusieron el pi y luego una rayita de cheese. Los pichis mariscos. Sonido de la Hoya. Sonido de la Hoya. Tenir el miro de la Hoya.